Música Soy productor de caucho del comité de caucho del municipio de Doncello también tengo algunas funciones de viverista entonces les voy a hablar el tema de cómo se hace para crear un árbol de caucho técnicamente se inicia pues con la recolección de la semilla que es producida por los árboles que ya previamente están establecidos y se ponen en unas camas germinadoras es donde se pone la semillita a que ella empiece a nacer y hacer su proceso de formación el stum de caucho es el primer proceso que se le hace al árbol antes de empezar que tenga un crecimiento o una etapa adulta el árbol después de que esté ya el stum en el sitio definitivo se le hacen pues manejos de fertilización como es un ser vivo hay que cuidarlo de las enfermedades hay que cuidarlo de las plagas hay que cuidarlo, hay que estarlo abonando para que él tenga un buen desarrollo alrededor de los 7 años estamos hablando de que iniciaríamos el tema de la sangría ya esta es digamos la etapa final de la producción del árbol de caucho entonces procedemos a hacer sangría de caucho en este árbol entonces como vamos aquí en la canaleta que es la que nos va a guiar pues el látex para que caiga la taza recolectora quitamos esta que es la cintilla que es una película que cubre el árbol después de que se hace la sangría, el seca y se produce estos cauchos como tal para aprovechar de mejor forma el árbol de caucho de la producción se deben hacer en las primeras horas de la mañana tipo 5 y media de la mañana hasta máximo las 9 de la mañana o en las horas de la tarde, de 4 a 6 de la tarde debido a que a esa hora el árbol que tiene ya su savia o látex ya digamos es fácil encontrarlo en el panel de sangría y evita uno pues los rayos directos del sol para que no se seque el látex para que no haya pérdida en producción por el tema del sol entonces ahora procedemos a hacer la sangría del árbol de caucho que ya previamente pues ha sido definido en dos caras de igual distancia pues a partir de los 45 centímetros de diámetro o de circunferencia el árbol ya está óptimo para hacer la sangría pero se puede hacer la inicia de sangría a partir de los 8 años cuando el árbol tenga una circunferencia de 45 centímetros entonces procedemos a hacer el ejercicio de sangría hacemos este spore aquí para buscar ya como tal los vasos laticíferos aquí ya finalizó la sangría pues del árbol de caucho es un árbol que produce entre 200 y 400 centímetros cúbicos de látex que pues es un árbol bastante productor aproximadamente una o dos horas después hacemos una disolución de un producto químico que se llama ácido fórmico que disuelto con agua hace el sistema de coagulación la recolección en unas tazas de color negro para evitar que los rayos solares dañen la calidad del caucho también lo tenemos que hacer recolectarlo, embalarlo en unas canastas para evitar la contaminación por mugres y arenas esta es la materia prima que producimos en el departamento de Caquetá ya esta es la última que entrega el productor de campo a la planta procesadora de caucho ¡Gracias por ver el video! Gracias.